El brote de la bacteria de meningitis ha encendido las alarmas en la provincia loretana de Putumayo, frontera con Colombia. La gerencia regional de salud de Loreto informó que un menor de 16 años falleció y otros cuatro están hospitalizados debido a esta infección. Cuatro pacientes referidos acá a Iquitos, dos ingresaron a UCI, un paciente dado de alta en el mismo estrecho y un paciente lamentablemente falleció. El médico Yuri Alegre, gerente regional de salud de Loreto, indicó que una brigada de especialistas se encuentra en Putumayo para atender posibles emergencias con la bacteria de meningitis. Se dice que es una enfermedad meningitis, es una enfermedad pulminante porque en 24, 48 horas puede cobrar vidas o hace que el paciente ingrese a UCI. Y la forma de prevenir su propagación es que los contactos tomen antibiótico. La otra forma de prevenir, lamentablemente, no está en nuestro esquema de vacunación, es la vacuna para la bacteria de meningitis que se pone en la infancia y luego se refuerza justo a los 12 y 18 años. No hay acá en el sector privado si hay. En otro momento, Yuri Alegre explicó cuáles son los síntomas para detectar esta enfermedad. Es malestar general, fiebre, dolor de cuerpo, una cefalea muy intensa porque justamente da meningitis y trastorno de sensorio. Y lo que hemos tenido, la variante en este caso, también causa problemas respiratorios. Si bien en un inicio se iba a tomar como medida el aislamiento, este finalmente no se dio, aunque las clases en los colegios quedaron suspendidas este martes.